el salario medio bruto anual en españa es de 25 mil 165 euros según el ine 2020 mientras que el ideal de gasto presupuestario indica que no se debería destinar más del 30% a vivienda contrasta con el hecho de que el salario bruto anual más común sea de 18 mil 480 euros lo que se traduce en 12 pagas anuales de 1.276 euros netos el banco de españa indica que los ciudadanos españoles destinan en promedio el 40% de sus ingresos disponibles al pago del alquiler el encarecimiento del alquiler en españa tiene que ver con un fuerte aumento de la demanda ese aumento del alquiler se debe a los jóvenes que se han incorporado al mercado laboral después de la pasada crisis financiera con sueldos bajos y alta inestabilidad el aumento de jóvenes inquilinos se da en un contexto de precios al alza debido a la demanda pisos turísticos oficinas y escasez de vivienda social en alquiler en la década que va de 2010 a 2020 en españa se han terminado 931.726 viviendas la cuantía más baja en muchas décadas mientras que la década precedente se terminaron 5 con 4 millones de viviendas el precio medio de la vivienda libre está en 1.740 euros por metro cuadrado 2050 euros para la vivienda nueva lo que supone 600 euros más que el coste de la vivienda protegida por tanto parece claro que si los gobiernos nacionales autonómicos y municipales ya que todos tienen competencias quieren hacer frente a este problema tienen que tomar medidas que impacten en dos ámbitos el precio final y la cantidad de viviendas disponibles tanto para compra como para renta